No, era justificado. Sí, que me venía al caso. Me venía al caso, ¿no? Pero te molestó, te dios de los poetas. No, yo prefiero no verlo. Prefiero no verlo. Sí. Ojo, y que no verlo. No, pues yo no verlo. Pero sí creo que, básicamente, hay que... No sé, no soy de los poetas. No es que están los poetas. Yo prefiero no verlo. No, no. No, no sé, no. No, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. Yo tenía... Un año, yo tenía... 18, 18. Sí. Y fue algo hermoso. Como yo, porque cada pareja. Sí. Fue tu primer amor, ¿eh? Sí. Que lloraste por hoy. Que lloraste, porque. Que lloraste por hoy. Sí. Obviamente, fue algo muy malo con esto y... En la etapa y después, pues ya hicieron... ¿Y si lamenta ahorita la salud grande de él, ¿por qué? No, entiendo, de verdad creo que el amor es como un árbol, entonces, los que se mueren se secan, un árbol se secan, entonces en ese momento puede proceder, entonces hay que retoñar, entonces lo que se dice es que tenemos una margen con las personas, con las que se querían mucho. ¿Como amigos? Como amigos. ¿Con nadie pelea? No me gusta, tal vez más. Yo creo que, de verdad, la gente se ponga. La gente se ponga, todo se regla. Pero, a ver, vine, la verdad es que esto es mal espacio, que bueno, un poco más que tenga color de los hijos, de las niñas de aquí. ¿Ya estamos acá? ¿Te recuerdas? ¿Me la vas a hacer? No, 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 no.